Y nos vamos a ir a la casa de Carolina Fuentes de Alegría, Hermosura. Bienvenida. Hola, Carol. Amigos, buenos días. Oigan, pues estoy aquí para compartirles esta nota, que la verdad es que me da muchísimo coraje y me indigna muchísimo. Sabemos que en esta época de contingencia se han adaptado todos los colegios, las escuelas, universidades, para poder adaptarse los maestros y también los alumnos a las clases en línea. Para muchos profesores contemporáneos no ha sido nada fácil. Escuchen este video donde se ha viralizado que los estudiantes se burlan de este profesor que tiene más de 30 años de profesión. Escúchenlo. En mi sitio de remitencia. Dinos. No lo escucho bien. Dele CTRL F4 para activar el micrófono, por favor. Le doy CTRL control y cuatro. Así es. El profesor estaba con algunas dificultades para poder llevar a cabo su clase, por lo que los alumnos de manera de burla y le dicen, profesor, por favor, tecleen las teclas CTRL F4, a lo que esto hace que el profesor tenga que salir y cerrar esta pantalla. Obviamente lo hace confiando en toda la indicación de los alumnos. Obviamente la familia de este profesor está indignadísima porque ellos destacan que en esta modalidad que estamos viviendo, justamente este profesor se ha desvelado, se ha esforzado muchísimo para poder llevar a cabo estas clases, chicos. Yo creo que lo más importante aquí son los valores, es el respeto y el respeto se enseña en casa. Eso lo deben de hacer los papás y este niño definitivamente necesita recibir una sanción para que aprenda a respetar. Me indigna de verdad, qué bobos, qué maldados, qué mala leche de verdad. Es un maestro que obviamente no tiene los conocimientos porque nunca tuvo la necesidad de utilizar una computadora. Están para ayudarnos, no para burlarse del terrible. Pero mira, ya te digo algo, pero es el karma, porque así como ellos lo hicieron con el maestro, esto ya se viralizó, ellos mismos lo subieron y claro que habrá represalias para ellos, porque los mismos compañeros a la hora de que hacen esto se queda grabado, lo suben, el maestro puede tomar todas las represalias que él quiera, porque piensan que porque no sabe usar la computadora no va a poder. Ahí está que sus mismos compañeros los traicionaron. Hasta para eso son tontos estos muchachos y como padres tenemos que estar atentos a lo que hacen nuestros hijos. Ayer mi hijo estaba en clase en línea dándolo y yo me paré en la puerta así, te lo juro. Fíjate, yo cuando me ando burlando, por ejemplo, del productor nuestro, que ya tiene 60 años y que no puede ni subir las escaleras. Para ti es muy difícil burlarte del productor porque tú te ves de 70 y tienes como 30. No, pero fíjate, lo que decía yo, me puse en la puerta de mi hijo escuchando y cuando salió le di unos detalles de cosas que él estaba haciendo mal. A lo mejor como padre estoy metiche, pero estoy atento a lo que hacen mis hijos. Si quieres luego nos cuentas bien. ¿Estás espiando a tu hijo? Fájate, respeto, por favor, a nuestros alumnos que están en casa tomando clases. No hagan eso. Gracias, Carito. Y esta fue la nota del día. Gracias, Carolina Fuentes.